Bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidas, en nombre del Centro de Fotografía de Montevideo, le damos las gracias por estar acá nuevamente, estamos muy contentos de estar en esta quinta edición de las charlas Patrimonio Fotográfico en América Latina, con la suerte de tener como coordinador al maestro Fernando Osorio, no sé si es el mexicano más uruguayo o el uruguayo más mexicano, por ahí anda, que desde el espíritu del Centro de Fotografía de generar siempre encuentros e intercambios, en Latinoamérica especialmente, ese año tan complejo, encontrar esta solución para poder vernos y reencontrarnos es algo que nos tiene muy contentos, así que a todos los que están siguiendo, que ya como vimos hay muchos que están en todas las ediciones, agradecerles por el apoyo, y esperamos que sirva y que estos que quedan grabadas en estas charlas puedan ser replicadas y usadas por más gente. Hoy tenemos la gran suerte de tener una representante del Centro de Imagen de Lima, de Perú, una institución que tiene más de 20 años, que para América Latina es un número muy alto, una institución dedicada a la fotografía, tenga toda esa trayectoria, una institución con la que hemos trabajado mucho, el Centro de Fotografía de Montevideo, que ha sido una referente para nosotros, donde hemos aprendido mucho también, a Juan Mulder, a Roberto Huarcalla, quienes están al mando de ese gran lugar y a todo el equipo de trabajo, agradecerles por su esfuerzo, y Natalia Ulloa, que es la responsable del área de preservación ahora, es un gran gusto para nosotros que esté hoy acá. Por otra parte, ella fue quien ganó la primera beca llamado latinoamericano para el Centro de Formación Regional del CDF, y a su vez lo terminó con gran puntuación, así que más que triple honor que estés acá Natalia, así que gracias por tu participación. Le paso la palabra a Fernando, espero que todas y todas disfruten mucho de esta charla, y eso, recordar que quedan grabados, así como el resto de las conferencias que hacen el CDF y los encuentros, y bueno, tratar de aprovecharlas y difundirlas para otras personas. Buen encuentro y buena charla para todos. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos ustedes. Hemos hecho hace un rato un recuento de los diferentes lugares donde nos están viendo y van a participar de esta charla de Natalia. Como ustedes saben, el ciclo lleva el título de Patrimonio Fotográfico de América Latina, Gestión, Desarrollo y Transiciones. Y creo que en este caso lo que nos va a compartir Natalia encaja perfectamente en esas tres líneas que hemos trazado para darle un hilván y una estructura a nuestro programa de conferencias. Esta es la quinta, como decía Daniel, y Natalia es fotógrafa y es de esas perfiles que nosotros hemos sido viendo, siendo testigos de cómo la gente que se forma en conservación tiene un antecedente en el campo de las expresiones, en el caso de la fotografía. Transición, sí, Natalia es una persona que ha empezado su carrera de formación fotográfica en la era digital prácticamente y es egresada de la Escuela de Fotografía del Centro de la Imagen de Lima. Pero desde el 2017 se encarga del área de conservación, que está dentro del centro de la imagen y que lleva como nombre el archivo histórico, el archivo histórico fotográfico, que desde 2018 está, como decíamos, a cargo de Natalia. Natalia ha tenido pues una experiencia allá en funciones y ha estado disertando en varias sedes sobre el trabajo que ha desarrollado en el centro y que se ha venido desarrollando en el archivo histórico fotográfico. Actualmente, y debido a que ella tiene un amplio interés, profundo interés en la formación de tanto estudiantes como público en general, confunda en 2018 un colectivo que se ha llamado La Lente o La Tente, perdón, La Tente, La Diagonal Tente, La Tente. Bueno, este colectivo tiene como mandato impartir talleres para niños y niñas y público adulto, enfocado prácticamente al autodescubrimiento y la búsqueda de identidades a través de la exploración artística. Así que, pues, que hay la disciplina de la fotografía, la disciplina de la conservación y también la tercera disciplina que cultiva Natalia es la educación del arte en públicos jóvenes, en formar a estos públicos. Así que, en esta ocasión, Natalia, pues, nos hará su presentación, por lo que le pido que, pues, se prepare para compartir la pantalla y para decirle que le agradecemos mucho su participación y, además, para decirle que nos da mucho gusto y que es muy bienvenida en esta tarde, la quinta del programa. Por favor, Natalia. Antes, antes que nada, quisiera agradecer el enorme privilegio que me dan al invitarme a exponer aquí lo que hacemos aquí en el Archivo Histórico del Centro de la Imagen, gracias a Fernando, gracias a Daniel, y a Mauro y a Pablo y al equipo del CF que está detrás de esto. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Mi computadora es un poco viejita, entonces se me cuelga un poquito. Ahorita se me acaba de cuelgar. Voy a poner acá, sí. Ahora sí. Cuando Fernando me escribe y me plantea el título de la charla, empecé a preguntarme cuáles eran esas implicaciones de registro y conservación del Archivo Histórico del Centro de la Imagen. Quiero empezar hablando un poco de cómo se forma el Archivo Histórico del Centro de la Imagen, qué es el Centro de la Imagen primero, ¿no? El Centro de la Imagen en realidad inicia, tiene el antecedente del Instituto Baudí, el Instituto Baudí fue la primera escuela de fotografía del Perú, que aparece en 1993, y en 1999 se crea el Centro de la Fotografía, que en realidad es con, digamos, con las mismas personas que iniciaron el Instituto Baudí. Pero digamos que oficialmente empezamos en 1999. El Centro de la Fotografía cambia de nombre en un momento, en el 2011 se adquiere una colección, Jan Mulder adquiere una colección, un archivo fotográfico como parte de su colección, en el 2012 se crea el área de conservación, y en el 2017 hay una nueva gestión. Entonces voy a ir un poco explicando esta línea de tiempo antes de entrar ya a hablar de las implicaciones de registro y conservación del Archivo. Entonces ya les había espoileado un poco lo del Instituto Baudí. En el 99, como les decía, se crea el Centro de la Fotografía, que es un instituto de fotografía profesional, y que además tiene una galería de arte únicamente para fotografía. Es una galería de arte que expone solamente fotografía, que era algo, digamos, un distintivo con respecto a las demás galerías de arte que por lo general estaban abocadas a otras artes, ¿no? En el 2017, perdón, en el 2007, se hace el cambio de nombre a Centro de la Imagen porque se quiere abarcar más allá de la fotografía, de hecho el día de hoy hablamos ya de artes visuales. De hecho aquí tenemos algunas imágenes de los espacios que tenemos, tenemos el estudio, el laboratorio analógico y la galería. Entonces con esto, con esto el Centro de la Imagen apuntaba no solamente a ser una escuela de fotografía, apuntaba a ser un centro cultural, un espacio donde se difunda la fotografía, donde la fotografía llegue a ser un arte importante en el Perú, y que tenga ese valor. En el año 2011, como les contaba, Jan Mulder, presidente del Centro de la Imagen, adquiere un archivo fotográfico. Adquiere un archivo fotográfico y lo da al Centro de la Imagen para que el Centro de la Imagen lo gestione. En el año 2012, entonces, se crea el Área de Conservación del Centro de la Imagen, encabezada por la restauradora Cecilia Salgado, y se hace una implementación de la bóveda. Entonces ahorita estamos hablando de que aún no se llamaba archivo histórico, era el Área de Conservación y la bóveda. Entre el 2012 y el 2013, se empieza la identificación y la investigación de este archivo fotográfico que se adquiere. ¿Por qué esto? Porque, y esto es bien importante de mencionar, porque el archivo fotográfico de Jan Mulder, inicialmente se adquiere pensando que era la etapa tardía del archivo Courrette. Courrette fue un fotógrafo francés que llegó en 1865, me parece, aquí a Perú. Y, digamos, que fue un estudio bastante importante que pasó por generaciones, y al final terminó siendo de Dubreil. Entonces Dubreil trabaja con el archivo, digamos, con el estudio Courrette, hasta entrada de la década del 30, y se creía que este archivo que se había adquirido era la etapa tardía del archivo Courrette. El archivo Courrette está en la Biblioteca Nacional del Perú ahorita. Entonces, digamos, era bastante importante esa adquisición. Pero estas investigaciones, y estas identificaciones y caracterizaciones del conjunto de fotografías que había, terminó por revelar que no se trataba del archivo Courrette, sino se trataba del archivo del estudio de un fotógrafo hasta ahora desconocido que se llama El Vía de la Ima. Entonces, creo que esto marca algo bien importante, que es la puesta en valor. O sea, ya no estábamos, ya no había un archivo ya consolidado, sino era un nombre nuevo del que había muy poca investigación, entonces era un reto nuevo y un reto muy importante. Entre el año 2013 y 2016, se hace la primera etapa del proyecto de conservación de inmigrantes japoneses, y entre el 2014 y el 2016, es el proyecto PLALA. Estos dos proyectos, de hecho, el archivo fotográfico que compra Ian Mulder, no solamente tenía Elías de la Ila, sino junto con Elías de la Ila, llegan, que era un conjunto bastante grande, llegan bastantes fondos pequeños, que también se empiezan a investigar a la par, ¿no? Pero quiero ahora hablar de estos dos específicos, porque no podría hablar de todos, no me alcanzaría el tiempo. Entonces, desde el 2012 hasta el 2017, pasan muchísimas cosas, pero algo importante es que en el 2017 se hace la exhibición y el libro Redescubriendo a Elías de la Ila. Voy a mostrar algunas imágenes de todo lo que les he hablado, de hecho, estas son las instalaciones cuando recién se abre el área de conservación. Lo que ven a la izquierda es la bóveda y lo que ven a la derecha, la bóveda es el área de almacenamiento, climatizada, y lo que ven a la derecha es lo que es ahora el taller. Y aquí tenemos una fotografía de la exposición, de Redescubriendo a Elías de la Ila y la portada del libro Redescubriendo a Elías de la Ila. Entonces esto un poco pasamos de tener este número de fondos y de colecciones en un inicio a tener esto gracias a nuevas adquisiciones por donaciones, por comodatos. en el año 2017, que, como Fernando dijo, fue el año en que entré yo al archivo histórico, es que inicia una nueva gestión y ahí es cuando toma el nombre, el área de conservación toma el nombre de archivo histórico del centro de la imagen como una manera también de posicionarse con el nombre de archivo, ¿no? Y histórico porque son fotografías del siglo XX, en realidad, desde 1900 hasta aproximadamente 1960. esta nueva gestión se hizo a la cabeza de Carlos Tribeli como director cultural y se basó en la creación de políticas, en la gestión de presupuestos, en la gestión de personal, con miras hacia la difusión, que era algo que todavía no logramos por completo. Entonces, había hablado de que entre el 2013 y el 2016 se había hecho la etapa inicial del proyecto de conservación de inmigrantes japoneses, había sido un proyecto iniciado por Cecilia Salgado y Walter Fernández, que se había visto interrumpido, en realidad, más que nada por temas de financiamiento. Y aquí es que se logra la etapa final del proyecto de conservación de inmigrantes japoneses que termina, que culmina en el primer fondo refrigerado del Perú. Entonces, es el primer fondo de negativos plásticos refrigerado del Perú. Y entre el 2019 y seguimos en esto hasta el 2021, tenemos el proyecto de preservación de los negativos plásticos del fondo del viaje del aire. Y luego acá he puesto otro hito, que es el 2020, que estamos en pandemia, porque también es importante, creo, hablar del contexto actual y de las cosas que se han parado y de las cosas que han cambiado. No sé si recuerdan las anteriores fotografías del área de conservación, de la bóveda. de hecho, la bóveda está bastante parecida, solamente que han cambiado al fondo algunos colores. ¿Por qué? Porque se ha empezado a trabajar el cambio de guardas y el cambio de contenedores, gracias a que se ha podido intervenir, limpiar, digitalizar un gran grupo de fotografías. Y en el área del taller, lo que se abre el taller, que es lo que ven, que de hecho me pueden ver a mí ahora si me ven, estoy como justo en la zona del fondo. De hecho, la infraestructura ha cambiado bastante. Tenemos más computadoras, tenemos mesas de trabajo, porque recibimos personas que ahorita no, porque estamos en pandemia, pero hasta este verano recibíamos personas que ahora les voy a contar un poquito de eso, que trabajan acá. Entonces, como les decía, nos habíamos abocado un poco a la creación de políticas, que no teníamos políticas, que eso es algo que nos dimos cuenta justamente como una tarea del programa de conservación de patrimonio fotográfico del CDF. Había una tarea y teníamos que revisar si es que cumplíamos con ciertos benchmarks, eran benchmarks, entonces teníamos que ver si es que estábamos cumpliendo con las políticas, ¿no? Tenemos políticas de adquisición y no teníamos, ¿no? No teníamos misión, no teníamos visión, entonces empezamos a hacerlo, ¿no? Empezamos en realidad diciendo, ok, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué? ¿Por qué existe esto? ¿No? Empezamos luego a decir, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Vamos a recibir todo lo que lo que lo que entra, lo que nos donan o vamos a hacer un filtro? Entonces empezamos a crear políticas y eso nos ayudó mucho a establecer prioridades, ¿no? Los creamos dentro de esto, creamos protocolos, creamos un manual, creamos protocolos de limpieza, creamos protocolos de digitalización, de bioseguridad, que ahora de hecho resultó ser muy importante y un plan de emergencias que no teníamos tampoco. Y luego nos planteamos si es que debíamos crear políticas específicas para cada fondo. La respuesta es que sí, pero ahora les voy a les voy a explicar por qué. Esto es un poco un poco como lo que ven a la izquierda es parte del manual, ahí está como la ubicación, ven un plano, está la ubicación de la bóveda, del área de conservación, tenemos una parte del plan de emergencias, el protocolo de digitalización, que a veces lo hacemos en escáner y a veces lo hacemos con cámara, entonces ¿cuándo se hace en escáner? ¿cuándo se hace con cámara? Todo eso está dentro de los protocolos. Luego seguimos trabajando en la gestión de presupuestos, que esto siempre ha sido un tema para nosotros, porque somos una institución bastante pequeña y nuestros fondos provienen de digamos lo que entra para el área cultural que no es mucho porque tenemos ahorita no sé exactamente los números pero en realidad es de los alumnos, o sea, somos una institución educativa y eso es lo que financia todo hasta el área cultural. Entonces siempre hemos sufrido un poco con el presupuesto que tenemos porque sabemos que llevar a cabo un proyecto de conservación bien hecho necesita bastantes recursos. Entonces ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a aplicar a fondos concursables, empezamos a hacer alianzas con otras instituciones y también empezamos a mirar hacia la autogestión. Por ejemplo esto, tenemos por ejemplo lo que ven a la izquierda es un es una fotografía de como un regalo corporativo y lo que ven hacia la derecha son agendas y son merchandising. Entonces empezamos a mirar hacia ese lado ¿no? En el Lima Foto del año pasado Lima Foto es una feria que el centro de la imagen también organiza tuvimos un stand para poder visibilizar también el archivo o sea no solamente es autogestionarnos sino también es una manera de visibilizar el archivo. Y finalmente la gestión de personal que tiene dos programas es el programa de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo y el programa de voluntariado. Anteriormente se recibían voluntarios y voluntarias pero esta vez ya esto está digamos formalizado ¿no? El programa de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo es un programa que lo pide el Ministerio de Educación para poder graduarse. esto en el Centro de la Imagen como instituto y el programa de voluntariado es un programa que acoge a estudiantes egresados y egresadas de escuelas como la Escuela de Días Artes o la Universidad de San Marcos que tienen las carreras de conservación y restauración aunque también hemos hecho una especie de alianza con otras universidades que tienen carreras como por ejemplo Historia para que algunos alumnos y alumnas vengan a trabajar en algún punto específico. Y ahora con el programa de voluntariado y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo lo que pasó fue que lo que ocurría antes es que por ejemplo teníamos el proyecto de Días de la Vila y venían estos voluntarios y estas voluntarias y trabajaban como en lo que había en cambio lo que ha cambiado ahora es que hay proyectos y lo que ocurre es que cada grupo de personas tiene a su cargo un fondo específico entonces por ejemplo las personas que están en experiencias formativas en situaciones reales de trabajo van a trabajar digamos el fondo provincias del Perú y se tiene que encargar de la conservación integral del fondo provincias del Perú obviamente con alguien a la cabeza que en este caso soy yo que esté supervisando digamos todo el flujo de trabajo además no solamente vienen y trabajan sino que reciben formación constante y estas personas en este programa específico experiencias formativas solamente pueden entrar al archivo una vez que haya pasado satisfactoriamente el curso de conservación de fotografías dentro de la institución entonces es un es un programa bastante interesante bastante bonito porque ven desde la teoría hasta la práctica en el programa de voluntariado como trabajamos con un perfil directamente de restauración y conservación entonces también como ya viene con la escuela ¿no? y por último también el personal se gestiona con financiamiento con financiamiento como el que ya vimos ¿no? puede ser por fondos concursables puede ser por autogestión y esto nos permite contratar profesionales ya por ejemplo de digitalización para que vengan específicamente a encargarse de ciertas ciertas ciertos proyectos o ciertas tareas específicas ¿no? en este momento por ejemplo hay una persona encargada de digitalización de negativos plásticos de Lías de la ELA acá un poquito de de fondos y como decía esto era con miras a la difusión pero la difusión nos interesa como como una integración con la comunidad de hecho antes había un plan de integración con la comunidad y la comunidad viéndola internamente como el personal del centro de la imagen los trabajadores las trabajadoras nuestros y nuestras profesoras alumnos y alumnas pero también la comunidad como como el digamos lugar geográfico en el que estamos que es Miraflores y Lima ¿no? y finalmente el Perú también ¿no? podemos empezar a abrirnos en ese sentido creemos que es que es muy importante primero que fue algo también que nos dimos cuenta ¿no? que lo que nos pasaba era que empezamos a a difundir mucho para afuera y digamos la casa el centro de la imagen no estaba tan enterado de las cosas que teníamos nuestros alumnos recién se enteraban que había un archivo histórico en cuarto ciclo en segundo año de carrera entonces empezamos a hacer exhibiciones capacitaciones los cursos y los talleres los cursos lo bueno es que tenemos el curso de conservación de fotografías que es en cuarto ciclo y también talleres talleres que se imparten a público en general y también a especialistas de archivo personas que trabajan en archivo conversatorios charlas empezamos a a buscar plataformas de exhibición tanto físicas como digitales pero que que puedan ayudarnos a a exponer a exhibir lo que lo que estamos haciendo la municipalidad de lima por ejemplo ha sido un gran portal para hacer eso para dar charlas para conversar acerca del trabajo que estamos haciendo y antes de pasar a lo anterior lo que pueden ver ahorita son las fotografías que están rojas son son parte de las clases nuevamente en lima foto en un lima foto anterior hemos utilizado un stand para explicar lo que se hacía lo que se hacía aquí en el archivo lo que ven a la derecha que de hecho soy yo con un fondo de una fotografía antigua de lima esto es el fondo lima del siglo XX y es una gigantografía que está aquí en el centro de la imagen en el patio entonces también utilizamos el estudio lo empapelamos un poco con gigantografías de fotografías del archivo para también empezar a mostrarle a nuestra comunidad interna qué cosa es lo que tenemos y también estamos haciendo no solamente el lima foto sino también el encuentro de archivos fotográficos que el de este año que iba a ser la semana pasada se tuvo que cancelar por la pandemia pero que esperamos que que podamos realmente hacerlo porque ahorita parece que parece que esto no va a acabar pronto y también visitas guiadas esto de aquí es un modelo creado por Fernando Osorio en el que habla de las tareas las tareas que deben haber en un archivo para que este funcione de manera de manera integral dice que es como un engranaje si es que si es que se le pone los mismos recursos a cada tarea esto va a funcionar como un engranaje y nosotros teníamos una buena base en almacenaje en control físico y en control intelectual y lo que nos faltaba realmente era el acceso entonces entonces perdón entonces lo que nos faltaba era justamente darle un poco más de empuje al acceso y como parte del acceso también a la difusión entonces era como todo lo que acabo de hablar acerca de difusión entonces ¿en qué momento se mezclan estos esto esta gestión esta administración de recursos y las posibilidades culturales que teníamos y lo que creemos desde aquí que debe ser la ciudadanía respecto a nuestro archivo que es finalmente la democratización de la información y de lo que tenemos aquí con la conservación con la ciencia de la conservación y con la práctica de lo que hacemos justamente esto lo hemos reflejado cuando podemos hacer un proyecto realidad y para hacer un proyecto realidad tenemos que primero tener políticas tenemos que tener protocolos tenemos que tomar decisiones entonces todo esto que he hablado ahorita me va a servir para contarles dos dos proyectos específicos que hemos que hemos que hemos trabajando en el archivo histórico del centro de la imagen desde hace ya varios años entonces como les decía las bases que teníamos en el archivo gracias a la gestión que hizo Cecilia como directora eran bastante buenas eran bastante buenas porque lo primero que ella vio fue que teníamos un gran archivo aproximadamente 30.000 negativos e impresiones fotográficas que tenían un gran problema de en este caso que había pasado que este archivo que había comprado Jan Mulder había estado aproximadamente 40 años en condiciones bastante malas de conservación entonces lo que ella impulsa primero es la creación de la bóveda la implementación de la bóveda y es simplemente un área de almacenamiento climatizado con un con un aire acondicionado y que y no utilizamos deshumedecedores en esa en esa área de almacenamiento porque el aire acondicionado también deshumedecía entonces teníamos como todo todo ahí y lo que ella hace como como su primer protocolo fue que se debía hacer para ingresar colecciones al archivo un inventario inicial y un almacenamiento físico entonces no no es que esto o cualquier colección o fondo que entre ingresaba y pasaba por la conservación integral y luego ingresaba al depósito sino que como teníamos este este problema grande porque teníamos un gran archivo íbamos a hacer esto en un primer momento no un inventario inicial y un almacenamiento físico el inventario inicial era para para tener para contar qué es lo que ingresaba qué es lo que teníamos y el almacenamiento físico para poder frenar el deterioro de las fotografías hasta que se pudieran conseguir los medios para lograr los proyectos de conservación y en un segundo momento ya se hace un digamos un protocolo ya de catalogación reporte de condiciones limpieza cambio de guardas digitalización y almacenamiento físico nuevamente regresan al depósito una vez que se le hacen todos esos tratamientos entonces ahora voy a hablar del tratamiento del fondo Elías del Águila y les voy a hablar un poquito de Elías del Águila que he hablado pero no no me he detenido a explicarles quién fue Elías del Águila Elías del Águila fue un fotógrafo de Iquitos de la selva peruana pero que trabajó en Lima primero como parece que fue asistente colega de Manuel Moral un fotógrafo portugués que vivió en Lima y que en 1903 Moral le traspasa su estudio de la calle Mantas y entonces Elías del Águila se queda con ese estudio y empieza a hacer estudio Elías del Águila y compañía entonces entre más o menos 1903 a la década de 1930 de hecho ahora con lo nuevo que estamos haciendo con el último proyecto que estamos haciendo hemos descubierto que podría llegar a ser hasta el año 40 el fotografía a la clase media limeña y tenemos entonces alrededor de 23.680 negativos de vidrio y 7.660 negativos de plástico entre nitrato y acetato de celulosa él es Elías del Águila en diferentes momentos de su vida autorretratado también podemos encontrar por ejemplo fotografías de personajes ilustres peruanos como es Dora Mayer que fue una periodista y activista proindígena o por ejemplo a un joven Fernando Belagón de Terry a los 3 y a los 11 años si no me equivoco quien llegó a ser presidente del Perú en dos ocasiones o la actriz Piedad Gutiérrez en una sesión en la que juega con los disfraces y ahora les voy a mostrar un video justamente de este video es una invitación a la muestra a la muestra Redescubriendo Elías de la Aguila que se hizo en el año 2017 pero entonces aquí se muestra es como un como un slide share ¿sí? como un slide show de fotografías de de todo el proceso de conservación del fondo de Elías de la Aguila de placas de vidrio entonces no tiene audio así que pueden leerlo nomás y y Esa es la invitación. Y me gustaría, de hecho no sé si notaron que las primeras fotografías mostraban que las placas de vidrio estaban envueltas en papel periódico. De hecho esto es algo que se mantiene, no porque las limpiemos y las volvamos a poner en papel periódico, sino porque, como les decía, es un acervo muy grande. Entonces no todo se ha cambiado de guardas y no todo se ha, digamos, conservado, limpiado, digitalizado y vuelto a poner en almacenamiento. Entonces mucho de lo que tenemos aún se mantiene en las condiciones en las que llegaron. Bueno, este fondo entonces se trató de la siguiente manera. Como les decía, hubo un flujo de trabajo inicial que era el inventario inicial, que fue un inventario de cajas y sobres en una hoja de cálculo, y lo que se hizo fue una digitalización en baja calidad con cámara y mesa de luz. ¿Y por qué se hizo una digitalización en baja calidad de todo? Porque en ese momento se dieron cuenta que necesitaban acceder a las imágenes. ¿Qué fue lo que pasó? En el año 2014, al inicio, cuando hablo en la línea de tiempo, digo que hay un proyecto que se llama PLALA. Ese proyecto PLALA, de hecho, es un proyecto que se hizo con un financiamiento de la Universidad de Harvard, en el que se eligen aproximadamente mil placas de vidrio por un curador, por Jorge Villa Corta, él lo que hace es, se va a, revisa todos los apellidos y ve los personajes ilustres que puede reconocer, ¿no?, peruanos, y con estas placas empiezan, digamos, a poner en valor al estudio de Elías de la Hiela. Entonces, lo que pasa aquí es que se dan cuenta que necesitan acceder a las imágenes de manera rápida. Y lo que se hace primero, que es el inventario, y luego se hace una digitalización en baja calidad solamente para poder tener acceso a las imágenes y poder hacer ese match entre el nombre o el apellido que tienen en el inventario con la imagen, con la persona. Y así, de hecho, esto es. Es como tan simple como esto. Pero esta hoja de cálculo, junto con la fotografía en baja calidad, nos permite dar acceso, por ejemplo, a investigadores, a, sí, por lo general es a investigadores, a familias que están buscando a sus parientes. Solamente se busca el apellido, se busca la caja, y luego se hace, se busca en las digitalizaciones en baja calidad, y si es necesario, si es que se pide, si es que, digamos, acá funciona con el servicio al público. Si es que la persona, el investigador o la persona natural quiere esa fotografía para algún fin, entonces ahí recién se saca la fotografía, la placa de vidrio, y lo que se hace es, pasa por todo el proceso de conservación. Entonces, como les había dicho, estas fotografías, estos negativos en placa de vidrio, se encuentran en la bóveda. Y la bóveda está entre 13 y 19 grados Celsius, entre 50 y 60% de humedad relativa. ¿Por qué tenemos una variación tan grande de temperatura y de humedad relativa? Porque no tenemos un sistema de extracción de aire, y por lo tanto no tenemos una bóveda completamente hermética. Entonces sí, hay un intercambio con el exterior, que se da de manera muy, muy gradual, muy gradual. Entonces, digamos que los 13 grados Celsius los vamos a tener en invierno, y los 19 Celsius los vamos a tener en verano. Entonces no es que vayamos a tener en un solo día, de 13 a 19, como día y noche, sino que tenemos una gráfica en el año, que va a ir creciendo y decreciendo de manera bien pausada. La catalogación para el tratamiento de estas placas secas de gelatina, la hemos hecho con la norma mexicana de catalogación. De hecho, si es que en el Perú no tenemos una norma de catalogación para fotografía, de hecho, estamos bastante atrasados en eso. Entonces, si es que están en algún país en el que no tengan un modelo del cual guiarse, les recomiendo mucho entrar al fotoobservatorio y descargar la norma. Aquí podemos ver que la catalogación la hacen justamente, acá pueden ver los papeles periódicos, le hacen en una hoja de cálculo, y en ese momento se cambian, una vez que se catalogan, se cambian a guardas provisionales. Entonces, pasan de el papel periódico a unas guardas provisionales, en este caso de papel bomba. Y son guardas provisionales porque estas fotografías se van a almacenar y se van a trabajar luego. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué no se cataloga y se diagnostica y se limpia? Porque, por lo general, la catalogación avanza muchísimo más rápido que la intervención física. ¿Sí? La intervención sobre la placa. Entonces, para evitar que las fotografías se mantengan en estas condiciones, lo que hacemos es, de la catalogación, se cambian las guardas a guardas provisionales, y todo lo que está en guardas provisionales quiere decir que ya está catalogado y puede pasar a intervención. Previamente a la intervención se hace un diagnóstico igual en hoja de cálculo. Como tenemos tantos ítems, una cantidad tan grande, lo que hacemos es trabajar en esta hoja de cálculo y trabajamos con el sistema binario, 0-1. Entonces, si es que, aparte de los títulos y los nombres que sí se tienen que poner tal cual, que esto de hecho parte de la catalogación, o sea, la catalogación ya lo hizo y simplemente se continúa, en el momento de poner los deterioros que tiene cada fotografía, lo que hacemos es poner 0-1, 0-1 si no tiene y 1 si sí tiene. Entonces, así lo pueden ver. Y esto nos permite luego poder sacar gráficos, poder tener una visión más general del conjunto de fotografías. Por ejemplo, por cajas. Y una vez hecho esto, se procede a la limpieza. La limpieza se realiza de manera seca por el lado de la emulsión y con solventes por el lado del vidrio, del soporte. Elías de la Hila, y esto se aprendió en el momento que se caracterizó, en un inicio, ¿no? En el momento de la investigación y de la identificación, se hizo una caracterización. Es decir, se pasaron meses aprendiendo e investigando cómo Elías de la Hila trabajaba en su estudio. Y se dieron cuenta que la gran mayoría de las placas tienen un trabajo de retoque. Un trabajo de retoque que generalmente se encuentra en los rostros y en las manos. Hay retoque tanto por la emulsión como por el soporte de vidrio. Entonces, esto es algo bien particular y que las personas que trabajan en la intervención tienen que tener muy en cuenta al momento de limpiarla. Porque si yo estoy trabajando con un solvente, el retoque por vidrio es con tinta. Entonces, si yo estoy trabajando con un solvente y le paso encima el retoque, me llevo el retoque. Entonces, acá está la importancia de hacer protocolos específicos para cada fondo. Elías de la Hila, en sus placas secas de gelatina, lo que hace es retocar tanto por emulsión como por soporte. Entonces, cuando yo trabajo Elías de la Hila, dentro de mi protocolo debe decir que esto es algo a lo que tengo que prestarle atención. Y el protocolo entonces dice que rostros y manos, que es el centro de la fotografía generalmente, es lo que se trabaja al final. Una vez que esto ya está limpio, se hace un cambio de guardas. Ya a guardas de cuatro solapas, que son las más recomendadas para fotografías de placa seca de gelatina, negativos en placa de vidrio, que estén, digamos, completos. Son guardas que se piden. No las fabricamos aquí, sino ya las pedimos. Son guardas que han pasado el PAT, el Photographic Activity Test. Y justamente estas cuatro solapas proveen protección contra el polvo, no permiten que ingrese. Y también son una protección extra para el vidrio, ¿no? El sistema de cuatro capas de papel va a amortiguar golpes y que las placas choquen entre sí, ¿no? Y esto luego lo ponemos dentro de esos contenedores de polipropileno, que esos sí se fabrican aquí. Y van de manera vertical. Y por último, se hace la digitalización. La digitalización la podemos hacer en... Había hablado de la digitalización con escáner, o la digitalización con cámara. La podemos hacer tanto con escáner como con cámara, dependiendo de las condiciones de conservación, del estado de conservación en el que se encuentre la fotografía. La cámara también se usa muchas veces cuando hay un volumen grande de fotografías para digitalizar. Y por último, pasan nuevamente a almacenamiento a las condiciones que les había indicado, pero ya a esta zona donde ya tenemos las fotografías intervenidas, limpias y digitalizadas. Entonces esto es el tratamiento de las placas de vidrio de Elías de la Aguila. Y antes de pasar a hablar de los negativos plásticos de Elías de la Aguila, quería hacer un paréntesis para hablar de este proyecto. Que también había dicho en la línea del tiempo al comienzo, que era también, que lo iba a decir ahora, y que era también bastante importante, porque había terminado siendo el primer fondo de negativos plásticos refrigerados del Perú. Entonces, ¿por qué voy a hablar de inmigrantes japoneses ahorita? Porque me parece importante decir que tenemos este antecedente antes de hablarles de los negativos plásticos de Elías de la Aguila. Entonces, el fondo inmigrantes japoneses, que también fue, llegó con la compra de, con la compra grande que hizo Mulder en el año 2011. De hecho, era un fondo bastante pequeño, que parecía poco significativo, pero que había llegado en esta caja, con estas descripciones de japonés antiguo. Y, cuando se abría esta caja, podíamos ver película de nitrato de celulosa. Eran 153 placas de nitrato de celulosa y 6 de vidrio. Inicialmente, no se tenía idea de quién las había hecho y por qué habían aparecido. Se le llamó inmigrantes japoneses porque retrataba la colonia japonesa del Perú, más o menos en los años 20. Y luego, después de una investigación y de contactar con la embajada japonesa y con algunos estudiosos de la fotografía en Japón, nos enteramos que se trataba de las fotografías de Enrique Sugano durante uno de los viajes mundiales que hizo, en uno de los cuales llegó al Perú, y se quedó entre 1923 y 1924 aquí. Tuvo apoyo del estudio Shirazaka, un estudio fotográfico que quedaba en Lima, para tomar estas fotografías. Viajó, de lo que sabemos, por la costa peruana. Creemos también que viajó a la sierra. Y resultó ser un conjunto de imágenes bastante interesante respecto a la mirada que había del paisaje peruano, de lo que representa el Perú para una persona extranjera en ese momento, de también la explotación de la tierra, o sea, del Perú, ¿no? De las tierras del Perú. Esto, lo que pueden ver aquí, es riquezugano en las islas guaneras de Maccabí, al norte del Perú. Lo que ven ahí son aves de guano, yacimientos de guano. O el Día del Deporte, se llama, de la Sociedad Centro Japonés, de la comunidad japonesa. O también, estas son las celebraciones por el Año Nuevo, 1924. Esto es una fotografía nocturna, y lo que vemos es el edificio del Congreso del Perú, todo decorado. O también, la vista hacia las ruinas. Esto es en Ica. Y de hecho, eso es un cementerio inca. O prehispánico, por lo menos. Entonces, nuevamente, para hacer la catalogación de este fondo, se utilizó la norma mexicana de catalogación en una hoja de cálculo, metadatos de creación de forma de contenido, si es que ingresan al fotoobservatorio, van a poder leer, y está muy bien explicado, de hecho, a qué se refiere cada término. En realidad, no voy a profundizar en esto ahora. El diagnóstico se hizo en dos etapas. Recuerdan que la línea de tiempo había dicho que había una primera etapa del proyecto de inmigrantes japoneses, y una segunda etapa, que fue la etapa final. Entonces, el diagnóstico se hizo en dos etapas. ¿Qué pasaba? Que lo primero que encontraron, Cecilia y Walter Fernández, fue que el 100% presentaba microorganismos en la emulsión. Entonces, lo que hicieron primero, perdón, fue una primera desinfección de emulsiones con ataque de microorganismos. Este proyecto se paralizó durante varios años, y se retomó en el año 2016. Y en el año 2016, se volvió a hacer un diagnóstico y se encontró que, además de lo que ya tenía en el diagnóstico anterior, el deterioro del nitrato había seguido avanzando y estaba en un estado muy crítico. ¿Lo pueden ver ahí? Según esta tabla de etapas de descomposición de la película de nitrato presentada por Fernanda Valverde para el API, nuestros negativos de nitrato de celulosa ya estaban al 100% en la etapa 3 de descomposición, en que la película se vuelve pegajosa y emana un fuerte olorácido nítrico, y en algunos, el 94% estaba de color ámbar y el 3% ya estaba empezando a desvanecerse. que es la siguiente etapa. Cuando las películas de nitrato están entre la etapa 5 y 6, se recomienda muchas veces que se eliminen esos nitratos. Entonces, nos habíamos dado cuenta en ese momento que estábamos ante un problema bastante grande, que si no actuábamos en ese momento no iban a existir más esas fotografías que, como han podido ver, tienen un contenido visual bastante rico y bastante importante. Entonces, igual, hablar primero de Elías de la Isla, luego de inmigrantes japoneses y luego de Elías de la Isla, como voy a hablar en un momento, es también contarles un poco cómo nos hemos movido en proyectos acá, ¿no? Siempre teniendo los otros pequeños proyectos funcionando, pero digamos que los grandes proyectos que hemos llevado a cabo son estos. Entonces, se empezó con una limpieza de soportes, se hicieron muchas pruebas con solventes porque los soportes, como pueden ver aquí, estaban bastante deteriorados. Entonces, se hicieron muchas pruebas con solventes, de hecho, justo en estos días revisando los diagnósticos, los reportes de condiciones, se ve que en el año 2016 empezamos con esta limpieza y se ve como una prueba de solventes no fue mal porque el soporte empezó a reaccionar, la gelatina también empezó a reaccionar y se empezaron a poner pegajosos y a adherirse con el papel de guarda. Entonces, se decidió no intervenir más esa placa específica porque íbamos a deteriorarla aún más si es que la seguíamos estresando. Pueden ver ahí también el color, ¿no? El color en los bordes debería ser transparente en teoría ya estaba tomando un color casi marrón. Luego lo que se hizo fue una consolidación de emulsiones en los casos en que las emulsiones estaban desprendiéndose ya del soporte con gelatina, se hizo una consolidación con gelatina. Luego se hizo un cambio de guardas con estas guardas de papel que también han pasado el pad, 100% algodón que permiten que las emanaciones de los negativos puedan ser expulsadas de las guardas, ¿no? Tienen como tipo sobre y el rotulado se hace con lápiz, con el código de la fotografía. Y luego finalmente se hizo una digitalización en alta calidad, en la más alta calidad que nos permitía en ese momento tanto nuestro equipo como los soportes para evitar volver a manipularlos nuevamente, ¿no? Porque además esto iba a ser refrigerado. Entonces el almacenamiento en frío, para hacer el almacenamiento en frío teníamos que diseñar este sistema de anti-humedad con unas bolsas ahí lo ven hacia la derecha con unas bolsas, unos paquetes de Marble Seal. Marble Seal es un material de nylon aluminizado que no permite que una vez que se sella con calor y una vez que está sellado no permite que ingrese la humedad dentro. Entonces esto para tanto para refrigerar como para congelar. Entonces a la par que fabricábamos las guardas o los paquetes, las bolsas de Marble Seal, lo que hacíamos era que estábamos bajándole la humedad a las placas, a las placas que ya estaban limpias ya en sus guardas aptas a conservación, ¿sí? Las pusimos en un microambiente en el que controlábamos la humedad relativa con un desecante, en este caso gel de sílice. Y aquí esto de hecho lo pueden ver pero está herméticamente sellado, llegamos a un a un equilibrio de 35% de humedad relativa. Una vez que llegamos a ese equilibrio, digamos ya no fluctuaba, se mantenía ahí, estuvieron, si no me equivoco, fueron tres meses o cuatro meses en ese microambiente. Y con ese tiempo dentro del microambiente nos aseguramos también de que las placas, los soportes estén realmente a esa humedad relativa. Y este microambiente, este pequeño tupper, lo habíamos guardado dentro de bóveda, entonces teníamos temperatura controlada y humedad relativa controlada. Una vez que tuvimos ya el equipo de refrigeración aquí, lo que hicimos fue guardar las guardas de primer nivel, las guardas que contenían a las fotografías, dentro de estas bolsas de MarvelSeal y luego las metimos en dos bolsas Ziploc de polietileno. Y les pusimos estas tarjetitas medidoras de humedad para poder ver si es que la humedad estaba ingresando. Y esto fue. Luego las ingresamos al refrigerador y monitoreamos siempre la temperatura y la humedad relativa. Además pueden ver que hay un extintor. El extintor lo tenemos porque si bien el volumen es bien pequeño, son 153 placas de 5x7, queríamos tomar especial cuidado porque tenemos nitrato y sabemos que el nitrato se puede, digamos, es inflamable. Entonces tenemos un extintor acostado solo por si acaso. Entonces con esta con esta estos antecedentes perdón, me olvidé de decir, esto fue en el año 2018, febrero del 2018. Ya nos vamos para tres años que se ha hecho este tratamiento y hasta el día de hoy tenemos las mismas mediciones de temperatura y humedad relativa, no varía en más de 2,5 Celsius y 2% de humedad relativa. Entonces hemos comprobado que esto está funcionando y ya con esa seguridad y con esa confianza propusimos este tratamiento del fondo de Elías de Laila. Les había hablado ya de esto, de los 7.660 negativos plásticos de nitrato y acetato de celulosa. ¿Por qué? Porque teníamos este problema. Pueden ver ahí, de hecho esta es una fotografía de un negativo, una placa que teníamos dentro de bóveda porque teníamos digamos todo Elías del Águila dentro de la bóveda a condiciones que ya han visto ustedes entre 13 y 19 grados Celsius y 50 y 60% de humedad relativa. Que si bien son condiciones que son bastante buenas para placas de vidrio, para placas secas de gelatina, no son lo suficientemente buenas para negativos plásticos. Sobre todo negativos plásticos que tienen más de 100 años. Creo que aún no estoy autorizada para decirlo porque el financiamiento lo conseguimos a través de un fondo concursable. se van a poder dar cuenta igual cuál era. Pero la catalogación no la hemos podido hacer con la norma mexicana de catalogación porque teníamos que cumplir con otros estándares que en este caso fue el British Library Cataloging Metadata pero lo que hicimos fue una correspondencia entre esta metadata de la British Library y la norma mexicana de catalogación. Entonces en Metadatos de Creación lo que hicimos fue poner según la norma mexicana de catalogación que es en realidad la que nosotros utilizamos acá en el archivo y la nueva que estábamos utilizando para luego poder hacer esa correspondencia de manera fácil. Entonces Autor y Otros Creadores es el mismo título de serie y título de origen en el caso de la British Library es título las fechas también el lugar en un lado se llama lugar y en el otro se llama país de origen el proceso fotográfico y el formato no se distinguen en la British Library las medidas sí entonces ahí pueden ver perdón me acaba de llegar una encuesta perdón me acaba de saltar una encuesta y se me recuerda la compu no hay problema reiniciala o ubícate ya estoy estoy ok continuo entonces en metadatos de forma tenemos felizmente digamos todo cubierto y en contenido de hecho la norma mexicana es un poco más específica ¿no? tenemos época histórica tema principal de escriptores lo cual lo podemos cubrir en la de la British Library con otros sujetos relacionados otros temas relacionados les voy a mostrar unas cuantas imágenes entonces aquí para este proyecto sí pudimos contratar personas que se encargaran de la catalogación y como les decía de hecho acá aplicamos lo mismo que cuando trabajamos con las placas de vidrio porque la catalogación avanzaba muchísimo más rápido que la intervención que la limpieza entonces se hizo un cambio a guardas provisionales una vez que se catalogaban y como pueden ver estaban originalmente así en sus cajas originales y pasaban a unas guardas provisionales de papel bond que cumple con un ISO en 9706 con el código en este caso no poníamos el código completo como el código de la clave topográfica pues no poníamos la clave topográfica porque realmente nos nos tomaba un montón de tiempo escribirla sobre todo por el volumen ¿no? entonces solamente identificábamos con el código final y ya en la guarda la guarda que no es la provisional la guarda de primer nivel que van a ver luego si tenemos el código luego de la catalogación pasábamos al diagnóstico y una vez que se pasaba el reporte de condiciones se realizaba la limpieza y la limpieza en realidad no 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 es muy diferente que que en el caso de las de las placas de hidro o sea igual se hace una limpieza mecánica por emulsión y una limpieza con solventes por el lado del soporte los soportes están bastante deteriorados llenos de microorganismos si hemos hecho igual una prueba con solventes los solventes no son los mismos o mejor dicho las proporciones luego se hacía un cambio de guardas ya a guardas que han pasado el pad guardas que son adecuadas en este caso también tipo sobre como las que vimos anteriormente y por último pasamos a digitalización y en este caso decidimos hacer la digitalización con cámara por dos temas uno el nivel de deterioro el estado de conservación y dos por tiempos trabajar con cámara nos permitía avanzar de manera mucho más rápida no solamente para para gestionar mejor los recursos que teníamos sino también para que la fotografía esté negativa esté menos expuesto al calor entonces de hecho una de estas fotografías no puede estar más de cinco segundos sobre la mesa de luz y por último esto se va a ir almacenamiento como les decía este es un proyecto que aún no termina porque la pandemia nos paralizó nos paralizó justo en la etapa de digitalización iniciando la etapa de digitalización entonces poco a poco estamos retomando esto y habíamos previamente hecho nuestras nuestras pruebas de 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 Marvel sil de los paquetes de Marvel sil habíamos habíamos ya empezado a diseñar los tamaños y sacar el cálculo de cuánto de cuántos paquetes tenemos que hacer porque cuántas digamos no vamos a poner cien fotografías en una sola son diez entonces teníamos que ver eso y en eso estamos en eso estamos de hecho estamos en esta etapa y y aún falta tomar la decisión si es que estos estos negativos van a ser refrigerados o van a ser congelados y de qué depende esto esto va a depender de si es que tenemos finalmente los recursos para comprar un generador sí un generador porque y eso creo que también es importante decirlo en el proyecto anterior en el de inmigrantes japoneses tomamos la decisión de hacer un almacenamiento en frío y no congelar los negativos porque no teníamos la infraestructura para poder congelar es decir que si había un apagón aquí no íbamos a poder mantener ese congelador funcionando porque no teníamos un generador entonces lo que lo que estamos viendo ahorita es poder conseguir un sistema que nos permita un sistema generador de energía que nos permita tener una ventana de tiempo si es que hay un apagón o algo pasa con la electricidad y faña entonces de acuerdo a eso es que todavía tenemos que seguir tomando decisiones y aquí antes de entregar esto vamos a hacer un control de calidad y este es un paso más que hemos agregado aquí vamos a hacer un control de calidad ¿verdad? y ¿qué significa esto? que tenemos que hacer una verificación de códigos y una correspondencia de las descripciones y el contenido visual de las fotografías una vez que ya estén digitalizadas de hecho esto es algo que esto es un paso nuevo que agregamos para justamente para no tener errores porque tenemos un un gran conjunto de fotografías ¿no? en el caso de inmigrantes japoneses eran 153 y era bastante difícil realmente equivocarnos en algún paso en cambio acá como son 7.660 si es posible como somos humanos y los errores ocurren pasarnos un código o algo de eso entonces hay por último un control de calidad en el que se verifican los códigos y se hace se hace esta correspondencia se verifica que el contenido visual y la descripción digamos sea 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 la misma y ahora que entramos en pandemia y esto fue el porqué muchas cosas se han paralizado de hecho tenemos bastantes proyectos parados nos 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 no solamente nos inicialmente nos cogió como fríos y luego nos dimos cuenta que era una oportunidad también para revisar nuevamente nuestras políticas revisar nuevamente la manera en la que habíamos estado gestionando el archivo desde desde hace ya un tiempo y si realmente había estado funcionando ¿no? entonces revisamos nuestras prioridades revisamos nuestros protocolos creamos nuevos protocolos y nuevos protocolos también o mejoramos nuestros protocolos para regresar a trabajar ¿no? después de una vez que todo se empezó a reactivar aquí algo positivo que hemos podido sacar de esto es que las áreas de todas las áreas que trabajan aquí en el centro de la imagen nos hemos nos hemos integrado bastante a pesar de que no estamos físicamente trabajando juntos y juntas nos hemos y virtualmente sí nos hemos integrado bastante para poder llevar a cabo esos nuevos protocolos ahora sí es importante que todas las áreas conozcan nuestros protocolos es importante por ejemplo que en el área de mantenimiento se sepa que el archivo no se limpia con lejía como ahora el ministerio pide que los pisos se limpia con lejía con hipoclorito de sodio es algo que acá por ejemplo no lo hacemos porque sabemos que podemos dañar nuestras fotografías entonces eso digamos nos ha permitido de alguna manera integrar más las áreas luego la gestión de presupuestos obviamente se ha visto frenada y nos queda empezar a impulsar nuevamente la autogestión las alianzas se cayeron los auspicios se cayeron como les decía en un comienzo el encuentro que estaba programado para la semana pasada no se ha podido dar y esperamos poder tenerlo el próximo año más o menos en las fechas las mismas fechas pero tenemos que seguir trabajando para poder conseguir nuestros presupuestos y llevar a cabo tanto nuestros proyectos como estos estos espacios ¿no? que en el caso de la gestión de personal hemos tenido que parar todos nuestros programas hemos tenido que parar todos nuestros programas justamente porque no podemos uno no podemos trabajar con muchas personas aquí por el tema del aforo y dos porque queremos también cuidar la salud de nuestros y nuestras colaboradoras entonces desde el archivo no estamos no estamos promoviendo el el que se movilicen en transporte público por ejemplo porque es un riesgo más entonces hemos parado el tema de los programas pero pero si nos sirvió este tiempo para darnos cuenta que estábamos logrando algo con esta nueva manera de organizar a las personas a los voluntarios y a los a los y las alumnas digamos por proyectos no solamente porque realmente como se metían a investigar y desarrollaban algo en torno a un fondo específico sino porque porque ahora podemos dar en servicio al público una variedad más amplia de fondos que ya hemos empezado a digitalizar entonces si bien no tenemos los fondos totalmente digitalizados podemos tenerlos parcialmente digitalizados y eso de hecho es un gran avance y por último la virtualidad nos ha abierto puertas que no habíamos visibilizado antes entonces hemos podido seguir impartiendo cursos seguir impartiendo talleres de manera virtual hemos cambiado muchas cosas hemos tenido que adaptarnos pero eso también nos ha servido para llegar a más gente a gente que no podía venir por temas de trabajo por temas de horarios por temas de distancia seguimos con capacitaciones hemos como les decía hemos tenido como esta integración con nuestras propias áreas capacitándonos digamos a nuestro propio personal tenemos estos espacios de charlas y conversatorios como este como el de la municipalidad de Lima como los que estamos generando también desde el centro de la imagen y hemos descubierto esta gran plataforma que es el Instagram no sé si pueden ver hay tres posts en este en esta fotito en esta imagen del Instagram del centro de la imagen que son posts de archivo entonces es una nueva manera de conectar con nuestra comunidad ahorita que no podemos digamos llegar hacia personalmente o físicamente y no podemos hacer visitas guiadas y no podemos invitarlos a que vengan entonces es una gran manera también de llegar a sus pantallas si bien no podemos hacer plataformas de exhibición físicas o ahorita la galería está cerrada podemos hacer esas cosas exponer y presentarles las cosas que estamos haciendo y las cosas que tenemos y las que pueden acceder a través de otras plataformas quiero terminar con con este con esta frase de realidad la dice mal de archivo todo archivo es a la vez instituyente conservador revolucionario y tradicional y creo que en este momento es lo que estamos siendo todos todos los archivos y todas las personas que trabajamos en ellos estamos tratando de de salir un poco a batallar en la virtualidad y no solamente en eso sino también ir e ir a batallar contra contra las los gobiernos y los y las instituciones de esta manera ¿no? y finalmente me gustaría agradecer a Fernando a Daniel al equipo del CDF y a todos ustedes a todos y todas las voluntarias y voluntarios los alumnos y las alumnas y las personas que han hecho posible todos estos proyectos que hemos trabajado aquí muchas gracias Natalia muy interesante este recorrido que nos has hecho sobre la la trayectoria de este archivo histórico y las diferentes vicisitudes caracterizaciones tareas que han emprendido yo quiero invitar a todos los participantes a que vayan formulando sus preguntas en el chat o que nos digan si quieren formular la pregunta para que Mauro inmediatamente la detecte y nos avise quién es a quién ha pedido la palabra mientras eso pasa yo quiero yo tengo una pregunta un poco más dirigida sobre tu experiencia de vida y tu profesión qué tanto queda Natalia la fotógrafa o Natalia la conservadora hay algún equilibrio hay alguna lucha interna hay una gran lucha interna de hecho al comienzo cuando recién empecé a conocer de la conservación de fotografías me absorbió bastante ¿no? empecé a dejar de lado mi Natalia fotógrafa y me daba mucha pena me daba mucha pena porque finalmente soy fotógrafa y me gusta crear y luego encontré este este punto medio que me gusta muchísimo que es el de justamente el de Latente ¿no? el de la educación artística entonces dentro de dentro de cuando cuando hago talleres y dinámicas no solamente no solamente enseño sino recibo un montón y con eso puedo puedo crear también el tema de Latente realmente busca explorar esta este a nosotros mismos a nosotras mismas realmente como buscamos llegar al autoconocimiento a la identidad y trabajamos bastante desde las las técnicas antiguas de fotografía trabajamos realmente desde la fotografía analógica y realmente desde la importancia de conocer nuestra identidad y no solamente nuestra identidad de quién soy yo sino qué ha venido desde atrás para ser quien soy entonces creo que ahí se pueden juntar las dos ¿no? Muy bien pero no es una lucha que te que te contamine o que te te consuma me imagino ¿no? No, ahora es algo que que se que convive muy bien convive muy bien que se alimenta ¿no? una cosa de la otra Muy bien bueno antes de darle la palabra a Ana Paola García este yo tengo una cuestión que quisiera mencionar recogiendo lo que tú nos has explicado yo creo que este es un caso muy interesante de cómo ustedes este fondo de negativos han ido reflexionándolo si han ido haciendo estas fases de control físico de control de almacenaje inclusive de control intelectual pero yo quiero llamar la atención a algo que siempre me ha parecido muy importante que es que cada etapa está caracterizada creo que es muy importante es decir cuando tú hablas y dices bueno nosotros este hicimos un inventario y nos fuimos dando cuenta en el inventario que no era de tu red sino que era de otro y después cuando fuimos avanzando nos dimos cuenta que había una acción de los japoneses ¿no? y así van creando estos estamentos estas capas multifuncionales que se comunican en la gestión y ese trabajo de caracterización ese trabajo de reflexión es lo que va dándole el ritmo al desarrollo hasta que llegan bueno porque prácticamente tienen nueve años han estado trabajando sistemáticamente nueve años bueno yo creo que eso hay que recogerlo para todos ustedes es un apunte muy interesante de esta aportación esta cuestión de cómo vamos a resolver el almacenaje en refrigeración de un fondo pequeño en una en un refrigerador pequeño pero nos permite proyectar la caracterización de ese fondo pequeño para los demás fondos o para los fondos que me imagino yo que a lo mejor si resuelves el problema del generador seguramente la misma bóveda se puede convertir en una gran cámara frigorífica ¿no? bueno si eso es si eso es eso es una posibilidad claro pero eso implica otras cosas modificar el edificio en fin pero es muy interesante el como desde el principio desde que llega el fondo como se va el fondo provoca la instalación de un área especializada la incorporación de un conservador y va ahí ¿no? creándose ese desarrollo esas transiciones bueno ahora sí le vamos a pedir a Ana Paula García que formule su pregunta y abra su cámara y su micrófono hola ¿me escuchan? sí ¿cómo no? ok hola Natalia buenas noches yo quería preguntarte ¿cómo fue el tratamiento de hongos en la colección? ¿fue solo modificando las condiciones ambientales o sea algún producto? ¿cuáles fueron tus observaciones? en en todos los casos es inicialmente con con las condiciones ambientales inicialmente ¿no? que es justamente lo que decía que que inicialmente entra al nacionamiento y se controla la humedad relativa entonces de esa manera ya nos siguen proliferando y luego ya en el momento de la limpieza de la intervención después del diagnóstico sí se tratan los los hongos con diferentes solventes muchas veces se han o sea se han tratado tanto con PEC-12 como con alcohol isopropílico por emulsiones y por soportes con diferentes diluciones de alcohol etílico ok perfecto muchas gracias bueno tenemos otra pregunta de Eduardo Genco a ver si si Eduardo se puede encender su cámara su micrófono y hacer formular su pregunta Eduardo hola ¿se me escucha? sí un poquito más fuerte por favor ¿ahora? ahora sí hola ¿qué tal? mi pregunta era si es que al momento de digitalizar la diferencia de calidad cambia mucho si es que es con un escáner o con una cámara fotográfica eso va a depender de qué escáner y qué cámara fotográfica se utilice ¿no? en el caso del escáner nosotros utilizamos un Epson B Pro me parece que es 800 si no me equivoco yo tengo acá pero no veo pero pero sí como te digo va a depender mucho porque si es que estás utilizando un escáner como este por ejemplo que es un escáner bastante bueno para fotografía y lo comparas con una cámara de sensor que no es completo ¿no? de CEMOS por ejemplo o utilizas un lente que es de plástico o de resina y no es de cristal entonces de todas maneras van a haber van a haber grandes diferencias si es que comparamos una cámara por ejemplo de 50 megapíxeles o de 48 megapíxeles y estamos utilizando un lente macro 50 o 100 con lente de cristal con un escáner más o menos así que de hecho fue lo que utilizamos para para hacer la comparación entre la digitalización de lo último de Elías de la idea de los negativos plásticos hicimos con escáner con este escáner y lo hicimos con cámara en cuanto a en cuanto a nitidez el escáner era digamos nos daba una imagen más nítida pero en cuanto a tamaño la cámara nos da un tamaño más grande en cuanto a rango dinámico la cámara nos da un mejor rango dinámico entonces hay hay varias cosas que podemos tomar de una cosa y de otra en el caso del escáner lo que tuvimos en cuenta fue que el escáner calienta un montón cuando se trabaja como bastante ¿no? como continuamente caliente empieza a calentar entonces eso bueno yo creo que también Eduardo Eduardo debes de considerar una cuestión muy importante los parámetros que tú fijes dentro de tus protocolos de digitalización y esos parámetros los vas a comparar cuando hagas o los apliques al escáner y los apliques a la cámara y una cosa muy importante si tú vas a utilizar una cámara para digitalizar negativos es muy importante el golpe de luz transmitida la luz transmitida debe ser de flash debe ser una mesa de luz de flash para que entonces tú puedas obtener la mayor cantidad de 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 bueno para que no pierdas tonalidad no pierdas acutancia así que ahí hay una cuestión un poco de de hardware de fierros verdad y como tú dices como dice Natalia la lente macro es muy importante porque es una lente es la única lente que está corregida para el RGB las demás lentes no están corregidas para RGB entonces ahora el escáner pues el escáner que menciona Natalia y algunos otros como de ese mismo nivel no tienen exactamente los cuatro mil y pico de puntos en el rango dinámico son interpolados entonces ahí tienes que jugar y los negativos de vidrio y los negativos este digamos antes de 1920 son negativos que tienen un índice de contraste superior a 1.2 entonces tienes que tener en cuenta que todos aquellos negativos que se imprimían por contacto requieren pues un mayor una mayor una mayor cantidad de riqueza en cuanto a a a grados Kelvin a a luxes que por los que pase la luz para poder recogerlos son negativos que llamamos duros ¿no? bueno muy bien tenemos otra pregunta este que es de de Pedro a ver por favor Pedro si activas tu cámara y abres tu micrófono para que te demos la pantalla perfecto muchas gracias buenas noches con todos y todas buenas noches Nat antes que antes de hacer la pregunta de hecho como quería agradecerte a ti y a todo el equipo de conservación por el gran trabajo que hacen en verdad como como peruano es un orgullo saber que hay gente que está trabajando día a día por conservar nuestra historia y por preservar como gran parte de nuestra identidad de hecho es muy es muy emocionante y muy valioso también ¿no? porque sé además que es complejo es un reto grande y la pregunta va más o menos por ahí también ¿no? como sabemos pues que el Perú tiene un gran patrimonio arqueológico un gran patrimonio histórico una cultura milenaria tal cual Guatemala o México y comparable también a Egipto ¿no? y otras grandes culturas sin embargo sabemos también que el presupuesto asignado a la cultura en el Perú no es tan alto ¿no? incluso por las instituciones públicas entonces ha sido o ha supuesto un reto poner a la altura digamos de prioridad a la fotografía en comparación por ejemplo a la arqueología es decir se valora tanto una foto importante como se valora Pachacamac o Machu Picchu ¿eso es un reto que crees que existe especialmente en un país como el nuestro? gracias 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 por lo que has dicho en verdad de hecho no no se valora de la misma manera es súper difícil es súper difícil incluso convencer a alguien de que la fotografía es un arte partiendo desde ahí que es algo que el centro de la imagen con lo que el centro de la imagen lucha siempre posicionar a la fotografía darle esa importancia ponerla dentro de las bellas artes es difícil ¿no? llamarla llamarla patrimonio cultural es difícil también es si bien está dentro de la ley de patrimonio cultural del Perú la ley debo decir que no está muy bien redactada para incluir a la fotografía y de hecho justo esta pregunta cae así perfecta en el día hoy día son los 129 años del nacimiento de Martín Chambi quien hace un año el 21 de octubre me parece del año pasado fue su obra fue declarada Patrimonio Inmaterial del Perú entonces eso es esa pequeña acción es un punto muy importante de partida para empezar a visibilizar a la fotografía dentro de no solamente dentro de las artes sino dentro de nuestro patrimonio cultural ¿no? es un camino súper largo que hay pero que ya se está labrando muy bien entonces necesitamos decirles a todos ustedes que antes de que termine esta sesión vamos a aplicar una encuesta de satisfacción así que no vayan a oír en estampida antes de irse les vamos a pedir que contesten a una encuesta muy rápida Víctor Estrada tiene una pregunta nos dice que no tiene cámara pero que la haga por su micrófono por favor Víctor hola mucho gusto y buenas noches a todos y Natalia quería preguntarte rápidamente si existía la posibilidad de poder consultar el manual de calidad que ustedes tienen no tenemos un manual de calidad como ¿a qué te refieres con el manual de calidad? al principio casi al principio y un poquito después de tu presentación platicaste que tenían estipulados de manera escrita cómo trabajar dentro de su espacio en donde estaban el manual de archivo sí perdón el manual de archivo sí yo creo que no habría problemas es un documento interno igual ¿no? es un documento que bastante extenso y es un documento que que lo leen las personas que entran a trabajar aquí pero yo creo que no habría ningún problema en compartírtelo me puedes ahí está mi correo no sé si lo apuntaste me puedes escribir ahí sí si tuve tiempo de apuntarlo así que igual y te escribo para preguntarte por él igual te cuento un poquito que el manual de archivo empieza presentando la visión la misión los fondos y colecciones que tenemos de qué están compuestos ¿no? cuál es el autor digamos una ficha técnica y luego los protocolos ok bien muchas gracias bueno un poco para Víctor también es importante que él que sepas que tú puedes bajar de internet algunos materiales como el Benchmark que es un estudio de autoevaluación que fue diseñado por los ingleses así tú lo puedes buscar Benchmark Self Survey for Archives Libraries and Museums y te va a dar ahí una idea de cómo hacer estas evaluaciones pero los criterios de política documental son los que marcan la gestión y las tareas de cada en cada una de las de los flujos o de los conjuntos de acciones que conlleva esta tarea de la conservación del patrimonio fotográfico hay otro libro que yo te recomendaría que es la gestión de museos de estos dos autores Lord Lord como de Lord inglés y esto está en internet hay versiones en PDF descargables y lo puedes comprar igual en Amazon en Kindle en versiones electrónicas es muy importante bueno vamos cerrando este Mauro no sé si es momento de colocar la encuesta pero antes de eso yo quería agradecerle a Natalia no sé si Natalia tiene algo más que decir sería el momento así que tú dime si quieres hacer una última intervención para cerrar la sesión solamente agradecerles una vez más el espacio y la confianza bueno muchas gracias estamos agradecidos contigo con nuestros participantes que han estado cerca de 36 personas atentas en estas dos horas casi tres horas que sí verdad casi casi dos horas dos horas que hemos estado en esta sesión Mauro la encuesta perfecto ya ahí la comparte mi compañero Pablo ahí está disponible mientras ustedes la contestan yo les recuerdo que esta es la quinta sesión hoy tuvimos la quinta sesión pero nos faltan todavía seis sesiones más la próxima semana a la misma hora mismo día de la semana jueves tendremos tendremos a Joaquín Marzal Ferreira de Andrade de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro la Biblioteca Nacional de Brasil en Río de Janeiro a Cintia Cruz Centro de 15 días que hablará sobre la Fototeca Pedro Guerra de la Universidad de la Universidad Automa de Yucatán a Juan Miguel Arroyo Dávila de La Paz Bolivia a Sergio Burgui de el Instituto Moreira Casales en Río de Janeiro Brasil a Soledad Abarca de la Biblioteca Nacional de Chile en Santiago y cerraremos con Ana Laura Sirio y Gabriel García del Centro de Fotografía así que tenemos prácticamente la mitad un poquito más de la mitad este que pues de conferencias y de sesiones que estarán desarrollándose todos los jueves a las 19.30 horas hora del Uruguay muy bien este creo que con esto podemos decir que a Mauro que concluimos y que el piso es de Mauro y la pantalla también Natalia muchas gracias y muy buenas noches buenas noches gracias muchas gracias Natalia el piso el piso es de todos ahora o sea que todos pueden saludar despedirse son bienvenidos a sus comentarios también ahí les compartí en el chat el canal de youtube donde estamos subiendo todas las charlas anteriores esta charla también se va a subir en unos cuatro días más o menos el martes probablemente ya va a estar subida el lunes o martes y bueno los que se perdieron algunas anteriores las pueden ver en nuestro canal y bueno nada simplemente agradecerles Natalia Fernando y bueno todos los que nos están acompañando hoy y a diario muchas gracias 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 ya martes gracias